Estan bonitas Es que en la mañana vende el pan bien caliente Yo le traigo a el En la mañana le da el pan caliente Si, pero bien calientito Bien pañanito Bien salido el horno Acababa de salir el horno Alli se lo da Alli se lo trae El pan le gusta caliente Le gusta calientito El pancito Esta bueno que lo complazca Pero viene tarde Sale la mañana a las 6 de la mañana Tiene que pasar por todos los clientes Tiene que levantarse mas luego Bueno bien te hace Pero esta bonita también Estas artesanías que hacen Ahí anda la bote Buso magnate Buso Enfermeras estamos haciendo también Enfermeras esta haciendo Si Ah si esta bonita Esta bonita Ya no la trae a vender Aquí a la plaza Libertad Como no pero como ahorita Vean el material por eso la trae Ya no la trae a vender 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 Ah si Buso ahí magnate Quiere bailar el magnate No gracias Por que pues Una bailadita nada mas Una Una Que se le pega Al buen tocón Jajaja Se huyen a los tocones de diablo Jajajaja No lo ve? Ya le esta quitando al miedo Ahí acima Ella ya aguanta los tocones Y hoy no te he traído pancito Y el pancito Y hoy no te he traído pancito Y el pancito Tiene todos los lapiceros Están bonitos Están bien decorados Están bonitos Están bien las decoraciones Que hacen Manualidades Artesanías Bisuterías Se llama Y por que no le trae un voladito de esos Al magnate Ya le he comprado varios Ya le he comprado varios Ah ya Solo que Solo que el pan No se lo agarra helado En la tarde Calendito Le gusta a el Si No le lleva calendito No le lo come Es que no le gusta helado Mira Ahí es muy engañoso Al buen pan Vende Perdón Quiero decir Ahí la ves Toda flaca Es engañoso Es engañoso Es engañoso Las apariencias engañan Si Engaños Para que cambie de look Un azul Un café Un azul Bueno Entonces magnate Ya los quedamos solitarios Aquí grabando en seco Pero aquí estamos Vamos Ahí los trae Ahí va a enseñarlos Aquí viene a hacerte los panes Vaya Vaya pancito ¿Quieren? 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 Hey Si tan bonito Esta decoración Esta bonita Esta es como una carita Hey Esta es como una carita Y es para ella ¿Para ella? ¿Para ella? Hey Gracias Estos son los que yo hago Estos son los que yo hago Estos son los que yo hago Y con estos yo me levanto un poco Pero estoy haciendo esto Porque quiero ver si pongo mi luz Porque no tengo luz Por esto Está bien Está bonito Si tan bonito Si tan bonito Ahí lo estamos mostrando Están bonitos Si tan bonito Bueno Como ven aquí la panadera No solo es panadera No solo vende pan También vende esos Eh Lindas decoraciones Que hace unos lápiz Y hace también unos llaveritos Unos llaveritos Si Yo no tengo el apoyo Por lo menos que no estamos Hay que dejarme apoyo A veces no anda por otro lado Si cabal así es Bueno gracias Gracias ahí por mostrarnos Gracias Bueno ya vieron mis amigos Ahí pues La panadera Mostrando los arreglitos Que hace Y las artesanías Muchas gracias